Transitar por las calles de Cuatro Caminos en Madrid es encontrarse con un poco de República Dominicana y Latinoamérica. Cientos de negocios son regentados por extranjeros provenientes de estos países. Yo busco galletitas, a ver la vainilla. En este barrio los negocios son diversos, tiendas, peluquerías, bares y restaurantes. Podemos encontrar un poquito de todo en nuestro país, que es bizcocho, tres leches, bizcocho de piña, bizcocho de fresa. Salir adelante en playas extranjeras no es fácil. Estos dos camareros dominicanos dejaron su país para buscar un mejor porvenir en España. Hoy día es un poquito más fácil, pero hace dos años atrás cuando estaba la crisis era un poquito más difícil. Me cansaba de pegar currículum y no era tan fácil conseguir un trabajo como ahora. Vamos a decir, por un pueblo de niños, por lo que pasa, que el niño lo rinde, se supone, y trabajando y trabajando puede llegar. Viene por vía de mi madre y también se hace fácil por el idioma, que hablamos el mismo idioma. Los obstáculos son numerosos para salir adelante en el extranjero. Griseita Mateo hace ingentes esfuerzos para mantener su peluquería que fundó hace 17 años en la calle Carnicer número 13 en Cuatro Caminos. No es tanto lo difícil, sino todo lo que hay que pagar, porque aquí Hacienda no es como en Santo Domingo. Porque Hacienda aquí cobra cada paso que tú das y tienes que pagarlo, sino ya sabes la multa y todas las cosas que te esperas. No tienes que buscarse en lo que sea, porque realmente aquí, de tu profesión, no vas a conseguir. Mucha gente dominicana viene para cambiar de vida, comprarse su casita. ¿Qué tú has hecho ya? Ah, yo, mi amor, lo primero que hice fue eso, hice mi prestamito, compré mi casita y feliz de la vida. Por más lejos que se esté de la tierra amada, la añoranza continúa. Estoy por aquí, por una mejor economía y mejor vida, pero de verdad que extraño mucho a mi país. Aunque extrañan a su patria, estos dominicanos sueñan con regresar algún día a República Dominicana con las manos llenas de esperanzas. Cuatro Caminos también es conocido como el Pequeño Caribe por la concurrencia de distintas culturas latinoamericanas. Desde Madrid, España, Delqui Guerrero, Luis Enrique.